Hola, ¿cómo les va? Bueno, seguimos Brasileiro, sabemos que Brasileiro no para, por eso nos gusta tanto y somos fanas, número uno de fútbol de fútbol brasileiro, por eso hacemos los goles, hacemos todo el fútbol brasileiro, nos encanta, siempre lindos goles, los mejores goles, la verdad que están a pleno siempre. Pero bueno, en el Barra d'Avo, entonces, Victoria recibe al Pace, al Santos. Victoria viene a ganar en Recife, 3 a 1 al Esporchi como visitante, 2 a 2 empataba en el Barra d'Avo frente al Botafogo, 2 a 0 le ganaba de local al Atlético Mineiro y 2 a 0 perdía frente al San Pablo de visita. El Pace viene a empatar 0 a 0 con Ponte Preta, 1 a 0 de local, 1 a 0 le ganaba al Palmeiras como local, 2 a 0 le ganaba al Paranaense como visita, 1 a 0 le ganaba al Botafogo como local. Último partido jugado en San Pablo, 3 a 0, 3 a 2 ganaba el Santos el 17 de noviembre de 2016 por Brasileiro, 3 a 2 ganaba también el Santos de visita. En el Barra d'Avo, 1 a 0 también ganaba el Santos de visita en Barra d'Avo el 7 de diciembre de 2014 y 3 a 1 ganaba también el Santos de local el 6 de septiembre de 2014. El último partido que ganó el Victoria fue un 2 a 0, 17 de noviembre de 2013, hace cuatro añitos. Bueno, vamos entonces como siempre a la tabla, empezamos por el Victoria. Estáis perto a la zona de rebasamento, cerca de la zona de descenso, décimo sexto. Jugó 8 encuentros, esta es la roda de 9. 8, ganó 2, empató 2, perdió 4, 8 goles a favor, 9 en contra, menos 1, 8 unidades. Jugando como mandante, peor. Décimo octavo, jugó 4, ganó 1, empató 1, perdió 2. 4 goles a favor, 4 en contra, 0 la diferencia, 4 puntos. Opeice se encuentra cuarto en la tabla, jugó 8, ganó 4, empató 1, perdió 3. 7 goles a favor, 6 en contra, más 1, 13 unidades. Fuera de casa, décimo primero, jugó 3, ganó 1, no empató, perdió 2. 4 goles a favor, 5 en contra, menos 1, 3 unidades. O victoria va con Miguel como goleiro, Salino, Frecci, Canu y Jefferson. Medio jogo para Farías, Correa, Patrick y Xavier. David y Neilton completan el once de victoria. Vanderlei en portería, do peice, don Santos, Mota, Lucas, Brás y Ferraz a difesa, leña de 4, la defensa. Medio jogo, medio juego para Donizhechi, Renato y Vecchio. No ataque en el ataque, Igiki, Kaique, su artilero, su goleador y Koppetti, Jonathan Koppetti. Goleador es Kieza, anotó 3 para victoria. Kaique anotó 3 goles para Santos, para el Santos. Bueno, vemos empate entre 0-0 y 1-1, vamos a ir con un 1-1 en el partido, que hay Kaique, con lo que más posibilidades tiene de marcar. 40% empate, vamos a darle un 40% al Santos y un 20% para el equipo de victoria. Nada más, gran abrazo de gol para todos.